Bueno, oh sí, mi amor, ya, ya voy a llegar. Por favor, compréndeme, tuve mucho, mucho trabajo. ¡Oh, oh, no! En un instante, se presentan vuelcos súbitos en la vida, y es cuando se requiere el apoyo con respuestas efectivas, oportunas y reconfortantes. Siniestros. Historias que pueden prevenirse. Yo más quiero. Puedo vivir sin miedo a fracasar. Qué ganas de salir a celebrar. Poder vivir sin miedo a tropezar. Qué ganas de besar y no parar. Hola. Hola, hola. Buenos días. ¿Cómo estamos el día de hoy? Esperando que sea un día maravilloso. Aquí en Monterrey, quiero que sepan que ayer nos cayó la bendición. Ustedes saben que batallamos para que llueva aquí en Monterrey. Entonces, muy agradecida con Dios, con la vida, infinitamente con Dios por este nuevo día. Doy gracias a mi familia que siempre está cerca de mí, siempre están listos para apoyarme. Gracias a mis papás, a mis hermanos. De verdad, es increíble cuando uno agradece todas las cosas que llegan. Y bueno, pues, ¿qué les digo? Doy gracias también por todas ustedes, todas estas personas maravillosas que siempre están a mi alrededor, que siempre nos escuchan lunes tras lunes y están al pendiente. Saben que me dio gusto la vez pasada, que tuve una situación un poquito de salud muy, muy ligera. Sin embargo, me ocasionó así como un pequeño contratiempo este lunes en la mañana. Y resulta que, bueno, pasó el programa y no mandé las frases, no mandé lo que mando todos los lunes para pedirle su amable compañía. Y entonces terminé el programa. Yo más o menos me ando desconectando 10.15, 10.20 de por aquí. Oigan, bueno, quiero que sepan que mi WhatsApp estaba tapizado de mensajes preguntándome si estaba bien, preguntándome si había alguna situación por la cual yo no hubiera mandado el mensaje que mando cada lunes. Otras personas me decían, Marce, me hace falta tu frase de la semana para arrancar mi semana linda. Marce, por favor, síguenos poniendo retos. Bueno, no saben, una cantidad impresionante. Y bueno, ¿qué les digo? Lo que pasa es que entre que tuvimos una situación y no estaba yo en mi casa y el internet no estaba tan bueno, entonces pues tuvimos que dejarlo para después del programa el mandar todo esto. Pero, ¿saben una cosa? Yo di gracias y sigo dando gracias por todas esas personas maravillosas que están a mi alrededor. Llámese amigos, llámese vecinos. Sobre todo, gracias, gracias, gracias a todas las personas que han confiado en García Consultores, que son nuestros clientes. Todas esas personas que están llegando. De verdad, no sabemos cuál es la situación. Sin embargo, damos gracias a Dios y damos gracias a todas esas personas que han confiado y siguen confiando en nosotros. Porque fíjense que esta semana pasada tuvimos más de ocho personas que pidieron que se quieren venir a trabajar con nosotros porque necesitan apoyo. Unos porque ya tienen algún padecimiento médico. Otros porque dicen que no entienden varias cosas de lo que tienen comprado y tienen una asesoría más completa. Yo, de verdad, infinitamente agradecida. Y bueno, pues, ¿qué les digo? Yo también estoy agradecida porque la magia de las nuevas oportunidades se da cada día. Lo importante es estar listo para recibirlas. Gracias también por lo que me inspira y me motiva a ser mejor. ¿Por qué digo mejor? Porque recordemos que somos seres en constante cambio y pues nosotros decidimos si le damos para bien o si le damos para mal porque al final del día cuesta el mismo trabajo. Aunque hay algunos que dicen que portarse mal es más fácil, pues bueno, yo los invito a que le pongamos un poquito más de esfuerzo y nos portemos bien, hagamos el bien. Hoy quiero agradecer a todas las personas que nos están apoyando para poder conseguir unos muebles para unos inmigrantes que llegaron a Monterrey. Entonces no tenían absolutamente nada. Yo mandé un mensaje a todos mis amigos, a todas las personas que sé que son de buen corazón y ellos a su vez transmitieron en otros grupos. Bueno, quiero que sepan que mi teléfono no dejaba de sonar. Tuve muchos mensajes. Tenemos como cuatro o cinco colchones. Tenemos bases de cama. Tenemos antecomedores chiquitos. Tenemos sopa cama. Tenemos reclinables. Bueno, gracias a Dios estos se están caminando a una parroquia porque a los inmigrantes por los cuales nosotros pedíamos apoyo, bueno, pues ellos ya completaron lo que necesitaban. Y pues yo quiero agradecer a todas esas personas de buen corazón. Yo le doy gracias a Dios. Y quiero que sepan que lo que ustedes están apoyando se les va a regresar multiplicado porque eso es una ley de atracciones, una ley general, es una ley de todas las personas de buen corazón que siempre buscan cómo ayudar. Así es que gracias, gracias, gracias a todos los que nos están apoyando. Ahorita ya se está mandando para recoger las cosas. Entonces, si todavía hay alguien que ande por ahí, que tiene cosas que quiera y que estén en buen estado, pues ese es el reto de la semana. Bueno, ustedes saben que el reto siempre yo lo digo hasta el final, pero bueno, hoy voy a empezar con el reto precisamente por lo que estamos hablando de cómo hubo muchas personas, hubo mucha respuesta. Y entonces el reto de esta semana va a ser revisa tu clóset y tus armarios y dona lo bueno que ya no uses. Porque recordemos que lo que vamos a donar no quiere decir que esté todo por sin ningún lado, que ya no sirva. Si ya no sirva, pues mejor vamos a mandarlo a la basura y a lo mejor lo pueden reciclar. Pero si ustedes tienen cosas que sí sirven o ropa, simple y sencillamente, ¿cuántas veces tenemos ropa guardada en nuestros clósetes? Que tenemos mucho que nunca nos lo ponemos y ahí estamos, no, pues para cuando baje de peso, no, pues para cuando vuelva a la moda, no, pues para cuando X. Quiero que sepan que hay una anécdota que de verdad que, o sea, pobrecito mi rey santo, o sea, alguien que yo conozco muy cercano, jovencito, fue de viaje a Canadá y resulta que pues hacía muchísimo frío, o sea, fue en temporada de frío. Entonces, lo que sucedió fue que alguien le dijo, llévate estos zapatos porque son térmicos y puedes andar en la nieve, no sé qué, pero como eran muy pesados, entonces lo que hizo fue que se fue con los zapatos puestos. Pues que les cuento, que cuando estaba bajándose del avión allá en Canadá, iba caminando y de repente sintió como muy ligero los zapatos, se despegaron las suelas de los zapatos. Lo que pasa es que, ¿saben una cosa? Cuando las cosas están guardadas, a veces pierden su funcionalidad. A mí me pasó con una bolsa que me encantaba, color mostaza. Yo de veras adoraba esa bolsa y bueno, pues no la sacaba pues tanto porque es un color como que no, pues se combina con muchas cosas, ¿no? Y entonces, pues la sacaba, la usaba, la volví a poner en el papel de china, les recomiendo lo que es fiel, pónganlo en papel de china, lo ponía en el papel de china, lo volví a guardar en su casa y luego de repente, no sé, pues pasó por más de un año y yo creo que no usé la bolsa. Y resulta que hace como unos tres, cuatro meses que la quise usar, donde abro la caja, resulta que estaba descarapelada la bolsa. Bueno, yo me quería morir y yo, ¿qué le pasó a mi bolsa? Que no sé qué. Pues no, es que desgraciadamente el no uso, recordemos que por ejemplo, que cuando estamos usando algo, en el caso de bolsa, eso me explicó un peletero, esos peleteros son las personas que se encargan y hacen cosas con piel, me dice que las cosas con piel requieren del contacto con las manos, con el cuerpo, o sea, pues ya sabes que la traes y la bolsa colgando y te roza a veces con la pierna, con el brazo, o simple y sencillamente el tacto donde abres y cierras la bolsa, esa grasita que desprenden nuestras manos o nuestra piel, o sea, por ejemplo, cuando traen un short y que la bolsa te va rozando en la pierna o así, esa grasita hace que la piel se lubrique. Entonces, en el momento en que está tanto tiempo guardada en una caja, en un armario, pues a lo mejor si es una ciudad muy caliente, como es aquí en Monterrey, el calor a veces hace que se sientan las casas que están vaporizando, porque de repente, por ejemplo, anoche que llovió bien lindo, pues sí, nada más que al día siguiente se siente el bochorno donde está subiendo esa agüita que cayó, y pues muchas veces se mete a las casas. Entonces, fíjense nada más lo importante que es. Entonces, yo los invito para que el reto de esta semana sea que revisemos este closet, estos armarios, que veamos a lo mejor hay un mueble muy lindo que a lo mejor era de la abuelita, del tío o del papá, de la mamá, pero resulta que, pues bueno, a lo mejor en tu decoración ya no queda y está todavía en muy buenas condiciones. Bueno, pues hay que dárselo a alguien que a lo mejor le va a ser muy útil. Entonces, el reto de la semana ya lo dijimos, lo dejamos a su disposición y seguimos recibiendo donativos de muebles para la gente que está llegando inmigrantes aquí a Monterrey. Y bueno, pues qué les digo. Dentro de las cosas importantes, esta semana sucedió una tragedia, desgraciadamente, de un muchacho. Yo de verdad sigo impactada. El viernes nos avisan como a las 10 de la mañana que acababa de fallecer un empleado de una empresa que tenemos asegurada que tiene gastos médicos. Yo pensé que me hablaban para decirme que había tenido un accidente y yo pensé que me hablaban para decirme que estaba en X hospital para ver cómo los podíamos apoyar. Ustedes saben que nosotros les pedimos a nuestros asegurados que nos llamen. Si pueden, cuando se sienten mal, pues para ver cómo los podemos orientar. Pero si ya es una emergencia, una inminencia, nosotros les decimos no me llames. O sea, vete directo al hospital y ya desde el hospital me hablas y ya me dices cómo va la historia para poder nosotros apoyarlos. Entonces, pues sinceramente yo pensaba que esa era la situación que nos estaban hablando porque había tenido el accidente para ver si pues lo podíamos apoyar. Porque muchas veces nos hablan y nos preguntan por médicos que oye pues tal especialidad o esta otra especialidad. Y nosotros lo que tenemos es un círculo de médicos, más aparte nuestro médico de cabecera de García Consultores, el doctor César Lozano, que César nos apoya cuando alguien nos habla y que al final del día yo he aprendido mucho en medicina, pero yo no soy médico. Entonces, con el apoyo de César podemos apoyar a gente que a lo mejor nada más trae algo muy sencillo y pues se puede resolver. O podemos encaminar a alguien con un médico especialista y bueno, al final del día se están ahorrando la primera consulta que es como para evaluación. Entonces, pues resulta que este muchacho no me hablaban para decirme que en el accidente falleció. Bueno, hijo, todavía me puede tanto, me puede muchísimo. Es un muchacho solo que tiene dos hijas, una hija de 10 y una hija de 17. Imagínense, pobrecitas niñas, porque su única sustento era su papá y resulta que ahora su papá ya pasó a mejor vida. Quiero hacer una invitación. Quiero, por favor, que todos los que nos estén escuchando puedan, ya sea en sus redes, ya sea en sus reuniones, ya sea con sus compañeros de trabajo, ya sea con su familia, tenemos que aprender a respetar las motocicletas. De verdad, qué triste es que las personas crean que una motocicleta no tiene su carril específico, por ejemplo. Hay personas que manejan motocicletas y que se andan metiendo entre los carros y todo eso, me queda claro que ellos se están arriesgando y ahí ya no es culpa de nosotros como automovilistas. Ahí es culpa de la impericia de una persona que está arriesgando la vida de él y de todos los que están a su alrededor al estar sectoriando los coches y pasando por entre ellos. Pero no sé si ustedes han visto que hay motocicletas, hay personas que andan en motocicleta y toman su carril, o sea, toman su posición como un vehículo, que fue lo que sucedió con este muchacho. Él iba manejando perfectamente bien por una calle, una avenida grande que es de alta velocidad que se llama Revolución, aquí en Monterrey, y resulta que alguien que no respeta las motos, que no, o sea, y ahorita si me está escuchando debería de acercarse porque, o sea, lo que hizo no tiene nombre, o sea, le pegó por la parte de atrás porque quería quitarlo del carril prácticamente, que es lo que nos imaginamos, lo que sucede con gente que les va echando el coche para que la moto se quite y le pegó por la parte de atrás en la moto y resulta que el muchacho pierde el control, se sube al camellón y va y cae en el flujo que era en contra. O sea, él iba hacia el sur y va a dar el carril donde viene la gente hacia el norte. Desgraciadamente, como les comentaba, es una avenida de alta velocidad, pues lo pesca un coche y queda pues abajo del coche y tiene una muerte instantánea. Entonces, yo le pido a Dios que Damián, eso se llama este muchacho, que Damián esté gozando de su presencia, que mueva, ahora sí que sus hilos y que mueva la amabilidad, que mueva los hilos sanguíneos para que aparezca gente que pueda estar cuidando de sus hijitas y yo sé que desde donde esté va a estar protegiendo a sus hijas y bueno, nosotros por lo pronto pues hicimos lo nuestro, buscamos todas las opciones para ver que la póliza de gastos médicos que muy atinadamente la empresa tiene contratada para sus empleados, tiene una cobertura de gastos funerarios por 50 mil pesos, bendito Dios, y entonces pues con eso se están haciendo los trámites para poder que Damián pueda tener una cristiana secultura. Entonces, fíjense nada más hasta dónde llega primero la imprudencia de alguien la desesperación porque a lo mejor iba tarde al trabajo, no sé, o simple y sencillamente hay gente que no tiene nada que hacer más que estar lastimando gente porque a lo mejor ellos están enojados con la vida. Yo invito a la persona que hizo este daño, fíjense nada más cómo está la historia. El que le hizo el daño, que fue el que le pegó por la parte de atrás a este muchacho en la moto y que hizo que se descontrolara y que fuera el autocarril, viene otro coche sin deberla ni temerla y pues se lo lleva del puesto. ¿Quién se va a imaginar que te vas a encontrar de frente a una moto, ¿verdad? O sea, pues no, o sea, desgraciadamente deben de tener detenido a la persona que impactó de frente la moto puesto que la persona está fallecida. Y imagínense todos los problemas que se metió esa persona que iba tranquilamente por su carril, a lo mejor así iba tan, tan, iba a gusto, a lo mejor iba a recibir una buena noticia, un ascenso de puesto, no sé, ¿quién sabe qué iría a hacer esa persona? Y simple y sencillamente su día terminó bastante difícil porque terminó en una delegación. Entonces, qué triste que pasen este tipo de cosas. Yo invito a todas las personas que manejamos un vehículo que respetemos a las motocicletas. Acuérdense que ahorita ahí chavos que andan en motocicleta por Uber, por Vivi, por repartos principales de tiendas. Entonces, tenemos que respetar y hay gente que se traslada en moto porque no tiene opción, porque no tiene opción a comprar un coche o porque esa fue la única opción que se le presentó y que al final del día le ayuda en el sentido de que no va a estar pagando un taxi todos los días o no va a tener que estar esperando el camión puede comprar su moto y con su moto pues puede trasladarse a donde sea. Entonces, respetemos esto, respetemos las bicicletas también. Acuérdense que hay personas que hacen ejercicio y pues no tienen un parque o no tienen un lugar específico y aquí en Monterrey en ciertas avenidas tenemos un carril específico para bicicletas. Entonces, también tengamos mucho cuidado con la gente que anda en bicicleta. Yo me acuerdo que hace aproximadamente ocho o nueve años que todavía mi hijo estaba en el colegio en un magnífico colegio en Latin America School. Les mando un saludo a mi Adriana que ha llevado ese colegio hacia adelante como su papá debe estar súper orgulloso y su mamá de ella porque realmente el colegio es de primer nivel. Y bueno, estábamos un fin de semana y nos empiezan a llegar mensajes por los grupos de los diferentes años escolares como en todos los colegios y escuelas hay el grupo de primero a segundo a y quinto a y no sé qué entonces nos empiezan a llegar que hubo un accidente muy fuerte en la Huasteca Huasteca es una parte que está un poquito fuera de Monterrey que ya es parte del área metropolitana donde muchos ciclistas van a van a pues a practicar este deporte resulta que alguien igual inconsciente y de verdad que eso sí estuvo bien mal aparte de que súper inconsciente andaba tomado ¿por qué? porque acaba de salir del antro la persona las personas estaban en un en un paseo que iban aproximadamente 15 personas en bicicleta y pues resulta que sale este hombre con sueño tomado y con su coche desenfrenado y se lleva cuatro de los cuales mata dos y las otras dos personas que eran dos mujeres dos mamás de ir al colegio pues queda una herida de gravedad pero la otra queda inconsciente y en coma quiero que sepan que fueron años que estuvo la señora en coma hasta que finalmente salió entonces qué triste que no haya responsabilidad de esto entonces de verdad acuérdense que tenemos que tener mucho mucho cuidado con la gente que anda ya sea en moto en bicicleta o simple y sencillamente a pie no sé si han fijado que hay veces que de repente alguien va a cruzar la calle y le da más fuerte el coche bueno pues de qué se trata o que vas a tú vas a cruzar no sé una avenida y ves volteas y ves que el carro viene un poquito lejos y dices no pues si la libro y le dan más fuerte o sea en serio cuál será esa sensación que tienen esas personas que son meramente irresponsables de que oye estás viendo que está pasando alguien caminando o estás viendo que va a cruzar un coche pues bájale a la velocidad o sea por qué le subes o lo hacen por inercia yo de verdad que no me explico qué es lo que pasa pero ojalá que tengamos más responsabilidad recordemos que ir delante de un volante de un automotor o sea ya de ese carro camioneta tractocamión camión de pasajero de motocicleta es un arma mortal porque si no la sabemos utilizar podemos incluso hacerle daño a otra persona o a otros bienes entonces cuidemos todo esto y bueno pues recuerden que la semana pasada pues hablábamos de la frase que nos encanta Lalito y a mí ahorita Lalito anda disfrutando de su niña que ya se va a convertir en esposa de alguien entonces bueno muchas felicidades a Cine muchas felicidades a Lalito y a Loren de verdad grandes padres y esta niña una niña ejemplar les mando un súper abrazo y bueno pues aprovechando de una vez que estamos mandando felicitaciones yo quiero mandar una felicitación a nuestro ángel de la guardia el doctor Mario Alberto Cavazos el sábado cumplió años y de verdad nosotros siempre le hemos dicho que él es nuestro ángel de la guardia cosita linda él es un cirujano general que es cirujano vascular cirujano de apéndice de vesícula de todo eso más aparte lo de las venas de las piernas y resulta que cumple años y bueno que les digo a mí me duele la muele yo le hablo a Mario o sea Mario ni en cuenta de las muelas pero saben una cosa él es tan profesional y tan entregado a su labor a su misión de vida que es ser médico que de una u otra manera siempre nos saca del problema y si es algo que está fuera de su alcance nos pone o nos contacta con médicos amigos de él que nos dan el mismo servicio que Mario nos da o sea con calidad humana empáticos que están al pie del cañón contigo que no te dejan ni un minuto y bueno familias que les ha tocado ser atendidos por Mario se dan cuenta que no solamente se cura físicamente sino hay veces que se cura hasta emocionalmente y bueno Mario pues te deseamos lo mejor de lo mejor el sábado te marcamos pero igual sabemos que está tan ocupado que a lo mejor hasta estaba en cirugía el día de su cumpleaños pero sabe que siempre está en nuestros corazones en nuestra mente y bueno cada vez que alguien necesita un cirujano de las especialidades que maneja Mario sabe que él es mi primera opción y siempre pues siempre estamos buscando la manera de mandarle gente para que pueda estar en excelentes manos como las que son las de este gran cirujano Mario Alberto Cavazos se encuentra en el doctor en el consultorio 907 para los que ahorita necesiten algo Mario es una persona muy ocupada nada más le pedimos paciencia porque luego pues de repente ustedes saben que un cirujano de repente le salen en este compromiso pero yo les recomiendo que hagan la cita llamen por teléfono para ver cómo va si van en tiempo y si no llévense un libro siempre tiene televisión prendida y Mario así que vale la pena la espera Mario te mando un súper súper abrazo te queremos mucho te mando saludar mis papás que están ahorita aquí con nosotros y bueno te mando muchas muchas bendiciones y que Dios te siga llenando de conocimientos y sabiduría y sobre todo esa forma tan tuya de abordar casos cuando son bastante complicados como el que vivimos con mi amiga que tuvo cáncer y tú nos ayudaste a que ella pudiera estar mejor el tiempo que le queda entonces gracias 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 Mario y espero que haya muchos médicos como Mario para que puedan dar ese plus que se necesita cuando uno esté enfermo así que bendiciones para ti para toda tu familia y bueno hablando de salud ¿qué pasa con la salud? pues la salud en México está siendo atacada y de verdad la semana pasada estábamos en una junta y a mí me dio mucha tristeza el hecho de saber que hay personas que no les importa lo que está sucediendo en el país a mí me da mucha tristeza saber que hay personas que dicen que bueno que está este presidente que tenemos y que no les importa que hayan quitado todos los apoyos a los niños con cáncer que no les importa que hayan quitado los apoyos que había para las mujeres también con cáncer que no les importa que los apoyos ya no haya dinero en los afores y que sabrá Dios dónde habrá quedado que no les importa que prometió este señor que no iba a aumentar la gasolina y estamos viendo que casi está llegando a 29 pesos el hito o sea ¿qué pasa? no podemos dejar que México caiga en esta situación y sobre todo en esta situación de salud no sé si sepan pero el 88% de las personas o de todos de los mexicanos no tiene un servicio de salud a su alcance llámese público o privado ¿por qué les digo esto? por ejemplo no sé si sepan pero el gobierno de Chapa específicamente la Secretaría de Protección Civil y todo lo que son las aeronaves que están a disposición del gobierno no son para trasladar a los funcionarios ¿saben para qué son? son para ir a hacer rescates de las zonas pues menos favorecidas de Chiapas por ejemplo acaba de suceder hace creo 15, 10 o 3 semanas que estaba lloviendo demasiado se cayó el puentecito que estaba que comunicaba un poblado de Chiapas con la ciudad vecina o sea la carretera para llegar a la ciudad vecina y estaba una mujer con trabajo de parto con un bebé que venía atravesado entonces se reporta y llaman a la Secretaría de Protección Civil y mandan a un helicóptero por la señora y gracias a Dios la mujer y el bebé nacieron gracias a esa gran labor que se ha hecho en Chiapas los aviones no trasladan funcionarios como les digo trasladan enfermos trasladan rescates trasladan alimentos a las zonas que están en conflicto ya ven que hubo un problema en Tila que se estaban peleando por la zona y bueno tienen bodegas completas llenas de recursos para poder ayudar a quien lo necesite que en Chiapas llueve mucho como muchos sabrán y entonces de repente hay deslaves y todo entonces tienen carretillas picos palas agua tienen perecer o sea tienen despensas cosas que no son perecederas para poder apoyar a todas esas personas que están en deudas entonces de verdad que un super aplauso al gobierno de Chiapas sobre todo a su líder el doctor Luis Manuel García Moreno de verdad excelentes excelentes estrategias que ha implementado el tiempo que él ha estado a cargo de la Secretaría de Protección Civil de verdad deberíamos copiar todas esas buenas prácticas que se tienen los demás estados los invito a que se pongan en contacto con el gobierno de Chiapas para que puedan pues ahora sí que puedan hacer lo mismo que ellos estén haciendo replicar se me fue la palabra disculpenme replicar lo que ellos estén haciendo entonces gracias por esa gran humanidad de parte de todo el equipo me tocó conocer al maestro Castillas al licenciado Josué al oficial Gaspar que él es el encargado de todo lo que son los chavos los que tienen una escuela de aviación bueno no de verdad yo estoy maravillada con todo lo que se está haciendo por allá y bueno qué quiere decir por qué hablo de esto porque ellos son el vivo ejemplo de lo que significa prevenir acuérdense que prevenir es vencer por anticipado ahorita estamos en el segundo programa de esto y ahorita en lo que nos estamos enfocando es en gastos médicos la situación es que como no tenemos apoyo de parte del gobierno para ahora todo lo que se refiere a la salud tenemos el seguro social que como todo el mundo sabemos desgraciadamente no tiene medicamentos no tiene insumos y entonces las personas tienen que esperar meses para ser operadas ahorita tengo una prima que tiene un problema en la columna tuvo un accidente el año pasado y le dijeron que para poderla operar se tardaba nueve meses imagínense que tiene como seis meses en cama y no ha podido ser operada porque no hay lugar porque no no les han surgido la fiesta y bueno miles miles de cosas que pasan sin embargo hay personas que creen que las pólizas de gastos médicos son muy costosas pues bueno este programa precisamente es para eso para decirles que las pólizas de gastos médicos están al alcance de muchos que quiere decir no tiene que ser una suma asegurada de 180 millones de 200 millones no simple y sencillamente tener una una póliza con una suma asegurada así que estuvimos haciendo ejercicios este fin de semana porque varia gente nos pidieron que pudiéramos tener una póliza individual es una colectividad que desgraciadamente tuvo muchos siniestros digo desgraciadamente porque nos está aumentando mucho el costo pero favorablemente porque yo a mí me da muchísimo gusto que haya sido así porque nos tocó atender unas vesículas apéndices maternidades tuvimos dos accidentes muy fuertes uno de un chef que se quebró su tobillo y otro de un chico que fue atacado por un pitbull ¿se acuerdan que les comentábamos que casi la arranca en el brazo? desgraciadamente pues todo eso cuenta y las pólizas colectivas se basan en la siniestralidad del grupo que se ha asegurado entonces por lo tanto nos llegó un poco elevado el costo pero lo que sí podemos decirles es que por ejemplo esa colectividad también pues es la la que cubría a este ministro que en paz descanse el del accidente de la moto por lo cual le pudimos proporcionar a la familia una indemnización para que pueda hacer su cristiana esa cultura entonces díganse nada más que padre para todas las empresas que nos estén escuchando y que estén viendo escuchando nuestro programa sobre lo que estamos hablando quiero que sepan que las pólizas colectivas de gastos médicos tienen muchos beneficios tanto fiscales como como del seguro social fiscales porque ustedes pueden hacer deducible la póliza de impuestos le están dando una prestación al empleado y esa prestación crea una lealtad que sucede cuando a un empleado le ofrecen trabajo en otra parte pero en la en el lugar donde está trabajando aparte de su sueldo tiene la prestación porque tiene una póliza de gastos médicos y una póliza de vida pues cuando alguien le ofreza trabajo en otra parte lo que va a suceder es que esa persona va a buscar que le den las prestaciones que tiene en la empresa actual o sea entonces por ese lado estamos hablando que estamos creando una lealtad y por el otro lado estamos haciendo deducible de impuestos quiere decir que los impuestos están siendo utilizados para beneficio de los de los mismos empleados de la empresa y algo que muchas veces no no ha sido este contemplado no sé si sepan que cada año en enero se hace un análisis sobre lo que es la prima de riesgo del seguro social resulta que cuando una empresa tiene póliza de gastos médicos pues la mayor parte de la gente se va a ir a hospitales privados por medio de la póliza de gastos médicos por lo cual no utilizan el seguro social y a la hora de hacer la evaluación de riesgo en enero de cada año lo que nos ha reportado las empresas que tienen gastos médicos es que su prima de riesgo ha bajado y conforme va bajando la prima de riesgo o subiendo es el costo mensual que se tendrá que pagar al seguro social por todos los empleados entonces tienen muchos beneficios por favor contáctenos les doy los puntos de contacto es garciaconsultores.com.mx o nos pueden mandar un whatsapp al 81 17 10 33 55 para poder que tengan mayor información o si quieren hablar conmigo les paso mi teléfono y whatsapp que es el 81 82 87 55 52 y recuerden en garciaconsultores déjalo en nuestras manos y nuestro famoso hashtag saludo a todos nuestros queridos comerciantes de veracruz pasele y pregunte acuérdense es importante y bueno ahorita hay una promoción para todas aquellas personas que ahorita andan inquietas porque se están dando cuentas que al ir al seguro social o al ICE pues no están recibiendo pues los medicamentos que se requieren o las cirugías se las están postergando muchísimo entonces pues para todas aquellas personas que cuenten con salud porque acuérdense como lo hemos dicho en este programa para poder contratar una póliza de gastos médicos primero se requiere salud y luego el dinero ¿por qué? porque las pólizas de gastos médicos tienen periodos de espera que son tiempo que tiene que pasar para poder ser atendido por ejemplo y alguien decide que va a tener un bebé y dice bueno pues vamos a contratar una póliza y se puede hacer se puede contratar la póliza nada más que para cuando nace el bebé la póliza debe de haber tenido ya 10 meses de estar vigente la póliza entonces lo que hacemos es que les decimos pues cuando andan programando que se van a casar dentro de los gastos de la boda nosotros les sugerimos que pongan la póliza de gastos médicos si en ese momento no se puede para los dos pues de perdido para la esposa de tal manera que empieza a ser la antigüedad porque acaso regresa embarazada de la luna de miel pues bueno ya saben que van a tener su protección en algunas compañías que dan una ayuda de maternidad de 15 de 20 y hay una compañía que te da una maternidad extendida y que te puede dar hasta 60 mil pesos entonces para todos aquellos que anden programando su boda tomen en cuenta el hecho de que puedan tener una póliza de gastos médicos y por el otro lado por ejemplo pues las pólizas traen periodo de espera por ejemplo si alguien tiene un problema de glándula mamaria o este aparato reproductor femenino tiene periodo de espera de 18 meses o sea un año y medio que quiere decir que tiene que tener un año y medio la póliza para poder atender este tipo de padecimientos o por ejemplo alguien que tenga piedras en la vesícula o en el riñón también es un año y medio problemas de columna son dos años entonces va a depender de la compañía pero de verdad vale mucho la pena y que creen ahorita tenemos promoción hasta el día 30 de septiembre tenemos meses sin intereses en las pólizas nuevas de gastos médicos por favor búsquenos contáctenos es muy sencillo lo único que necesitamos para cotizar es tener nombre completo fecha de nacimiento el INE y un comprobante de domicilio ¿por qué les pedimos el INE y un comprobante de domicilio? porque a veces uno trae en la mente un código postal y resulta que el código postal ya te lo cambian eso les digo por ejemplo en casa de mis papás yo me acuerdo de cuando yo era soltera y que vivía con mis papás el código postal era 67 170 y resulta que pasando los años ahora es 67 173 ¿por qué? no sé pero ahora cambió el código postal entonces como el costo de la póliza tiene que ver con la edad del asegurado más el código postal por eso pedimos que si no es mucha molestia nos compartan un comprobante de domicilio para estar seguros de que el código postal es el correcto y fíjense seis meses sin intereses pareciera que no pero de verdad que vale mucho la pena porque fíjense por ejemplo cuando uno contrata una póliza de gastos médicos la compañía de seguros te da opciones para pagarla puede ser en una sola exhibición que es el pago de contado puede ser en dos exhibiciones o sea trimestral un pago inicial y luego otro a los seis meses o puede ser trimestral un pago a la hora de contratar y luego cada tres meses otros tres pagos para completar el año o la la forma de pago mensual lo único que la forma de pago mensual tiene que ser con cargo a tarjeta de crédito o a tarjeta de débito sin embargo ahorita una de las compañías en el mercado nos está ofreciendo tres y seis meses sin intereses entonces ¿qué pasa? lo que pasa es que ahí se paga la póliza anual y resulta que el banco es el que te prorokea la póliza pero la ventaja es que como se paga en una sola exhibición a la compañía ya no nos cobran el pago fraccionado entonces vale la pena de verdad o sea el tener una protección privada de salud es totalmente diferente que tener una protección pública como es el seguro social o simple y sencillamente no tenerla porque bueno pues ahorita estamos apoyando para que si alguien sabe de personas que por altruismo les guste apoyar traemos un caso de una chica con cáncer de pulmón bien jovencita que no tiene ni seguro social ni ISTE ni póliza de gastos médicos y pues no tienen una situación económica pues favorable entonces ahorita vamos a buscar manera para para apoyarla económicamente por si alguien tiene opción en algunas clínicas con algún doctor o vamos a empezar a buscar qué medicamentos le van a dar porque bueno acuérdense que luego de repente uno tiene precisamente en su clóset o en su armario medicamentos yo los invito a que así como vamos a dar una revisada en los clósetes y en los armarios veamos todo aquel medicamento que esté vigente vayan y llévenlo a un dispensario a táricas a la iglesia yo les aseguro que esos medicamentos van a ir a dar a la persona correcta porque no tiene caso que se estén haciendo viejos en tu clóset que estén ocupando el lugar y cuando pueden estar salvando posiblemente una vida y bueno amigos pues ay Dios santo se nos va y se nos va bien rápido el tiempo de verdad me encantaría seguir platicando con ustedes me encantaría seguir diciéndoles todos los beneficios que hemos tenido de hecho tuvimos un caso de una persona que que estaba mal diagnosticada le estaban tratando este la columna y bueno le estaban dando medicamentos para la columna bien fuerte para quitarle el dolor y resulta que tenía un aprendiz y para cuando llegó al hospital estaba reventado entonces este tipo de casos se pueden lograr siempre y cuando uno vea la tarea de prevenir desde el primer síntoma cuando sientan ustedes que su cuerpo está actuando raro busquen la manera de ser atendidos porque en la medida en que ustedes van a ser atendidos oportunamente más rápido se van a curar entonces acuérdense prevenir es vencer por anticipado y bueno pues la frase ya me están mandando Marce no has dicho la frase porque acuérdate que con esa nosotros empezamos antes de la frase de la semana se acuerdan que la semana pasada les comenté que en la iglesia donde yo voy que es este la parroquia de San José del Barrial que está en Santiago Nuevo León es un es un municipio de aquí de Nuevo León están promocionando la edificación de una parroquia y un Cristo es un Cristo que va a medir 33 metros de alto y este y este Cristo se va a llamar Cristo Milagroso así se va a llamar también la parroquia y pues muy amablemente Beto de Pesado ofreció un concierto privado en un en un en un salón de eventos para las personas que quisieran apoyar y hacer un donativo que les cuento tenemos 15 o 18 boletos todos los que nos quedan por favor yo les invito a que si quieren participar de este concierto privado imagínense tener el grupo aquí cerquita este o sea nada que ver con nada que ver cuando estás en un lugar o en un auditorio porque a veces te toca ya engañó la verdad pero aquí estamos hablando que háganme cuenta que va a ser como una boda y el conjunto que va a tocar va a ser pesado entonces les paso el teléfono para que si alguien quiere contactar contactarnos les digo quedan 15 o 18 boletos porque ya va a ser este miércoles 28 de agosto a las 8 y media de la noche en el en el salón de eventos las lomas que queda en Morones y Gonzalitos de verdad los invito a que vayamos a ver este gran grupo y aparte pues apoyemos este maravilloso monumento que pues va va a llamar mucho la atención imagínense 33 metros ¿verdad? y bueno creo que entre más busquemos que haya personas que estemos donando dando y dando creo que acuérdense que en la medida en que uno da es como vas logrando hacer muchas cosas y esto tiene mucho mucho que ver con la frase de la semana la frase de la semana dice no son las personas felices quienes son agradecidas más bien son las agradecidas las que son felices como ven que hermosa frase ¿verdad? acuérdense que bueno pues yo estoy una convencida de lo que es la gratitud tengo desde el primero de noviembre del 2022 que empezamos este maravilloso pues camino que buscamos que todos los días haya algo que agradecer yo les apuesto que a lo mejor no se han dado cuenta pero simple pero simple y sencillamente el hecho de haber abierto los ojos y haber visto el amanecer del día de hoy es un motivo para agradecer cuántas personas se durmieron con la esperanza de mañana voy a hacer esto mañana no sé qué y resulta que este día ya no despertaron entonces gracias Dios por este día tan hermoso que nos está dando gracias por haber amanecido y todo lo que haga lo voy a hacer por ti que es la oración que mi mamá nos enseñó desde que estábamos chiquitos y gracias a mis papás por todas las enseñanzas mis abuelitos mis tías tanta gente y yo me acuerdo mi tía Kuki que en paz descanse decía a ver the magic word o sea las palabras mágicas y las palabras mágicas son gracias y perdón así es que qué padre ¿no? gracias amigos gracias por acompañarnos gracias por estar con nosotros los invitamos a que pues podamos contribuir con este maravilloso Cristo milagroso recuerden les vuelvo a dar el teléfono para aquellos que quieran ir a disfrutar de un evento de estar ahora sí que a unos metros del grupo pesado 81 81 81 55 48 con Patti Valdés ahí les voy otra vez 81 81 81 55 48 háblenle a Patti para que le separe sus boletos de verdad vale mucho la pena nada caro porque vas a tener el concierto vas a tener una cena bien rica es barra libre y lo del pista para bailar así es que los esperamos miércoles 28 de agosto 8.30 en las Lomas 20 y bueno ahora sí que esto ha sido todo por hoy extraño mucho el alito espero que te lo estés pasando super bien y bueno ya saben aquí estamos y los esperamos todos los lunes en punto de las 9 de la mañana en este tu programa siniestros historias que pueden prevenir los esperamos el próximo lunes cuídense mucho y gracias por escucharnos que ganas de salir a celebrar poder vivir sin miedo a progresar que ganas de besar y no parar romperme con defectos respirar que ganas de llorar hoy de alegría cantarle al mundo y festejar que hoy tengo vida ahora ya lo sabes siempre hay una mano amiga profesional que está dispuesta a ayudarte por la cultura de los seguros siniestros historias que pueden prevenirse